Cuando la noche se va y no se vuelve el amanecer Se oye el cantar de los pájaros de mi río Lavallén Mira, un espectáculo, les pido disculpas por la calidad del vídeo Pasa que me quedé sin batería en la cámara y estoy grabando con este teléfono Un espectáculo, ahí está toda la gente, ahí en el fondo Allá también, saludos, saludos, saludos Así que bueno, vamos a mostrar este hermoso lugar Vamos a levantar el dron, así que Dios sabe lo mismo Suscríbanse a mi canal de YouTube, saludos Para las penas amargas, me torturaban mi corazón Para las penas amargas, me torturaban mi corazón Se acercaba, se acercaba Todos son recuerdos del lavallén de mi corazón Bueno gente, voy a dejar la ubicación del río Lavallén Acá me estuvieron comentando que hay un hermoso proyecto para este río Van a hacer una especie de asadores, van a limpiar bien todo el río Eso es lo que me estuvieron comentando Así que va a quedar un espectáculo este lugar Porque el río es muy grande Como verán ahí en el dron, las imágenes son impresionantes Ahora se encuentra un poco sucio debido a la crecida que hubo el otro día Y bueno, ya estarán limpiando de nuevo Eso es lo que me estuvieron comentando Que tienen un proyecto espectacular para este hermoso río Va a hacer una especie de camping Así como el que tiene allá en la entrada Jaques de San Pedro Pero bueno, algo así Pero va a ser, creería que mejor Porque esto es 100% natural El agua corre todo el tiempo Así que bueno, acá vine a pasarla con un grupo de amigos Y mis primos que están allá a la orilla del río Allá también está la gente Están pescando con red No sé si pueden ver Allá al fondo Así que bueno Bueno, atrás mío se encuentra la gente Está pescando Y están con la red también Totalmente sacamos jarrita para ir a pescar más tarde Dicen que se van a otro río Mira el puente este Un espectáculo este lugar Así que ya saben gente Si quieren ahorrarse plata Acá no se cobra entrada No se cobra nada Bueno, ahí en el fondo Pueden ubicarse Pueden entrar los vehículos Las motos Es re largo Así que entra cualquier cantidad Y bajo el puente Se puede estacionar Autos Entran más de 50 autos Así que Mira Un espectáculo Me está llevando la correntada Bueno, ya saben que Ahora estoy con el celular Mi cámara no tiene batería Así que bueno Un espectáculo Este lugar acá En Rodeito En Río Lavallén Y bueno amigos Ahora si me voy a disfrutar Y espero que vengan a visitar este lugar Chao Se acaba chaco Todo solo es el De la vallén De mi corazón